Bueno, hola amigos de la revista Bea, mi nombre es Alexandra Chávez y gané el concurso de Julieta Venegas, que realizó la revista por las redes sociales, el cual consistía en comentar por qué merecíamos estar acá y pues ganaba el comentario con más likes, entonces ahí pues se logró la expectativa, estoy acá, invité a mi amigo Oscar. Amigos de la revista Bea, mi nombre es Oscar Guerrero, representante del fan club Colombia de Julieta Venegas y bueno nos encontramos aquí en el Teatro Julio Mario Santo Domingo, hoy es el segundo día del concierto de Julieta Venegas, de esta gira Algo Sucede y pues nada, tenemos muchas expectativas, a ver qué canciones va a cantar, canciones antiguas y bueno pues no sé qué canciones estás esperando para el día de hoy. No, no sé, ya me gustaría, sería feliz, de verdad me gustaría mucho. ¿Y tú? Me gustaría Te Vi del álbum de los momentos o porque también del mismo álbum, Tu calor, de este último álbum. Ah mira, tengo el librillo de Algo Sucede, es un último álbum con Invento y Limón y Sal que es uno de los más famosos por el que se hizo súper famosa. Yo tengo el recopilatorio de las canciones antiguas, realmente lo mejor y bueno tenemos aquí un mural que esto fue el año pasado, se lo hicimos firmar en la firma de autógrafos del álbum Algo Sucede y pues bueno. Pues nada, muchas gracias a la revista Bea por esta gran oportunidad, por este sueño cumplido y nada, los invitamos a que participen, que estén pendientes de la revista, que pues como ven ellos sí cumplen, entonces pues ahí los invitamos a seguirlos. Siento tu calor, llegó por fin muy a tiempo y todo murió, estoy bañada de luz y de ilusión. Tu deseo ya calienta mi corazón, va latiendo a tiempo, olvida lo que pasó. Tu deseo ya calienta mi corazón, va latiendo a tiempo, olvida lo que pasó. Tu deseo ya calienta mi corazón, va latiendo a tiempo, olvida lo que pasó. Tu deseo ya calienta mi corazón, va latiendo a tiempo, olvida lo que pasó. Lo que pasó. Lo que pasó. Hola, soy Fleta Venegas y mando un beso, entonces voy a dar una revista Bea. Vamos.